porque me interesa muchísimo lo que usted tiene que opinar y sobre todo que las corrija si no lo están haciendo bien, panivino, panivino muy bien, primero van a demostrar su talento pero le voy pasando el micrófono, muy bien Perla, usted es la primera pase de este lado, lista Perlita a ver, que nos trae esta semana para sorprender a todos y hablo del público en casa también, que nos debemos a él a Héctor de que se vea perdóname, me están no poniendo sal una perra, sorprendente, curvilía y elocuía ¡tayón, tayón! ¡oh! se despierte el niño Perla se despierte el niño a ver Perla, ojalá no nos hayas traído un TikTok en esta ocasión porque tenemos a un TikTok ¡no! chingas sí lo traje a ver, si tenemos a un TikTokero profesional como lo es Héctor Leal y a Meme te va a juzgar fuerte ¿estás segura que vas a competir con eso? está bueno listas también con su número, ¿verdad chicas? es que ella es una perra muy bien Perla, presenta por favor tu TikTok bueno pues les preparé un TikTok salva una perra sorprendente a ver, vamos a verlo de nuevo por favor, porque si estuvo muy impactante eso no me quedó claro para la gente que está cenando deje de hacerlo buen provecho ¡vámonos! escaló rápido Dios de mi vida el palito del antifaz se me ha roto Héctor Leal, ¿qué opina? un especialista en TikTok de esto que nos acaba de presentar mira, para especialistas entonces vamos con Meme porque pues yo la transición y los colores carnal ¿qué opinas? el atrevimiento eh, baby doll Luis, ¿qué me dices? impactado impactado ¿es como te gustan? ¿es como te gustan? mira no, eso es por el colesterol hermano eso eso es por los triglicéridos no creo como para tu rubiante compare Dios de mi vida Perla pues la verdad hay que reconocer lo atrevida que eres ¿qué opina Pacote? a ver, préstame este micrófono es que Pacote con este trajezón que trae ¿qué opinas, carnal de cómo se mueve Perla? a mí no me gustó ah, ¿cómo? no, no me gustó espérame, ¿por qué? es que es tajante como que siempre hace lo mismo o sea, repetir lo mismo entonces a mí no me gustó nada ¡píjole! como como cambiado con el saco pero oye Pacote lo hemos dejado siempre ser y él es tu opinión no, no me gustó no te gustó no te excitó no te pendió no, ¿qué me va a excitar? no, ¿cómo te gustan las chicas o qué? a mí sí me excitó mira no, a mí no no sé la metáfora mira, compadre te voy a decir una cosa no te puedo decir mejor en la sección de la sexóloga te digo si tú supieras lo que me he comido pacote muy bien pero ese tipo no pásame este micrófono a mí sí me gusta a mí me encantas Perla a mí ¿qué pasa? no desde el primer momento en el que te digo sabía yo que tú eras para mí tu calor tu mente tu cuerpo tu alma tu a elotes ordeados tu olor a a chicharrón de ribay de la Ramos ¿quieres que te traiga el micrófono de carne? ¿qué es que te traiga sí, lo quiero dentro de ¡no! ¿ven? ¿ven como sí me gusta? sí ¿ven como sí se ve? se nota la atracción ¿no? yo te vi cuando le tocaste es así ¿ves? no tocas así a una mujer que no te gusta no tocas nunca a una mujer así que no te gusta nada más que faltó el besito no, no, no porque después después sería injusto para ustedes y tendría que dárselo tendría que dárselo a todas ustedes y tampoco tampoco es como que yo sea un pirujo Fernan pasa de aquel lado por favor ¿quién sigue? ¿quién sigue? producción ustedes mandan Fernanda Fernanda por favor Gushi Fernanda Gushi pase de este lado usted ¿qué nos trae? me cae muy bien porque la actitud lo es todo en televisión y usted siempre como la veo dispuesta con ganas de crecer en esta industria que es complicada y aparte es inteligente usted gracias muchas gracias compañero colega así es pues fíjate que el consejo que dio Gaby Gaby ¿qué es lo que nos espera de Moncloa de Moncloa Coahuila saludos a mi tío el señor Héctor Gushi doctor Héctor le mando un fuerte abrazo bueno entonces a mí siempre me han dicho mis amigos regios porque yo estudié aquí en la universidad de regio Montana ándele orgullosamente de la UR orgullosamente muy bien correcto comunicación entonces siempre me decían ¿por qué no? ¿por qué dices que saben bien ricas las tortillas de harina de allá pero nunca nos has traído? entonces yo hoy trago dos cosas bien características de mi ciudad que estoy bien orgullosa que una es las tortillas de harina pero las vas a probar porque el pastel que te traje la vez pasada no dejaste espérame Fer para nada nosotros aquí los pasteles que nos llegan se los damos a Pacote porque a Pacote le gusta mucho el azúcar y se las damos y le gustó y a Pacote le encantó ese pastel yo no es que lo despreciara sin embargo como figura pública tengo que mantener la línea por supuesto y hablando de líneas bueno eso ya lo platicaremos después de tu pero y yo estas tortillas desde que las ves con manchichas así yo las hice yo las hice soy muy buena con el palote es en serio eres buena muy buena voy a sacar una voy a hacer una saben mejor calientitas y si le pones tantita no tengo tiempo disculpen para los obsesivos compulsivos la voy a romper y si le pones tantita mantequilla no cállate pero pues ahora si pruébalas pruébalas que todos la prueben échenle una tortillita una tortillita tortillas de harina y de verdad son las mejores de todo México me puedo acomodar aquí nos la podemos comer al mismo tiempo claro que sí nos la comemos muy bien una es la tortilla del amor dos se enojan la disfruté la disfruté hasta cerrar los ojos como la dama y el vagabundo tú dirás tú dirás o te regañan o te pegan loco mira yo sí sería capaz de besarte pero soy un caballero y sé que ellas se mueren por hacerlo también oye oye quiten eso maldita sea cuídame soy el futuro de este canal no el presente el futuro ahora la puedo cagar saben buenísimas a ver mira te voy a agarrar chécate le voy a agarrar mi gordito a ver pásame una tortillita por favor porque pásame un DVD a ver a ver si le está dale 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 no te hagas no te hagas de la boca no te hagas de la boca chiquita dale ahí está le estás metiendo el palo muy duro chiquita aguas me voy a ir doctor ayúdame 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 ay Dios perdón perdón pero estamos improvisando esto es televisión completamente en vivo eh y perdón una disculpa Nos salimos de sí, seguimos Oguchi, me decías, apellido japonés, ¿no? Apellido japonés, así es Me contó tu tío que ese apellido Es una familia que solía cuidar De los emperadores reales Son familias samuráis Los Oguchi son samuráis Usted es una samurái Soy una samurái ¿Y los tamagotchis? No, los tamagotchis son nosotros Fernando Oguchi Después de que nos trajo tortillas Las más hermosas y las más sabrosas De Monclovit a la Bella ¿Qué es lo que nos vas a hacer? Yo les voy a hacer una demostración De lo que hacen las porristas Ah, bueno, te decía que traje Las dos cosas más representativas de Monclovit Yo te puedo platicar lo que hacen las porristas ¿Qué hacen? Se chingan a los jugadores ¡No! Confirmo No, no, no No es cierto Bueno, pero yo no soy porrista Yo fui porrista Esto es un disfraz que utilicé el año pasado En Halloween Ah, usted dijo dos cosas Que son tradicionales de Monclova ¿Acereros? ¡Acereros de Monclova! ¡Fuey! Que pues eliminamos a los sultanes Ay, tranquila, tranquila En los play-offs pasados No patees el pesebre Fibra sensible Fibra se llamaba, compadre Me están informando ¡Queda afuera! ¡Fernanda Oguchi!